Traje a toda esa chica pa' la pista, que llegó el nuevo baile del bombeo. D. Paila e bala o fondo. C. мной bonbe guessing... Pon, 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 pon ¡Bombea, bombea, 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 bombea! ¿Te gusta esto? ¿Cuánto se dale? ¡Apre mi, mami, bombea! ¡Bombea, bombea, bombea! ¡Bom, pom, 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 pom Así mismo, mami, bombea Alex DJ